si wey si es el Gael si wey si es el Gael si wey si va a ser el Gael este wey si ya cabrona levantate falta que se levante trena el Toton si wey si es que le toco un buen tiempo hace calorcito, no hace frio precisamente ¿yees me si es blanco blanco eh? No, no, quién sabe de cuál será, güey, se escaparon los dos güeyes, cada quien puso la mitad, luego, luego, mándaselo al chingas, órale, je, pa' que te sientas contento con la nueva tesisión. Cómo vienen a darle la bienvenida, así como que, con qué boli, cabrón. ¿Ustedes quieren parar? Pero ve lo que son, esta pinche burra que se acercó primero, esa cuando se le, cuando ha parido, no, güey, no deje que se acerque ninguna culera, así, luego, luego se les van las mordidas que patilla las patadas. A ver si no lo adoptan todos. Se los voy a mandar a Michelle. Me, yo, 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 yo... O, el flatera, el flatera es el más alto. El marrocín está bien chingón, pero está más chacadito. ¿Y lo dejo? Se ve bien parictito, bien chingón. Está chacadito. Arale.